La antigua profecía Como idiotas nos odiábamos al igual que antaño Y combatimos como habíamos hecho durante siglos Hasta el día que llovió fuego del cielo Y el nuevo enemigo cayó sobre nosotros ¡Suscríbete al canal! Ahora estamos al filo de la destrucción Ya que el reino del caos por fin ha llegado Tu tiempo se ha terminado Hijo de Turotán El viento trae los gritos de la guerra Los restos del pasado marcan la tierra Que es asediada una vez más por conflictos El viento trae los gritos de la guerra Los héroes se alzan para desafiar al destino Y llevar a sus hermanos a la guerra Mientras los ejércitos mortales van ciegamente hacia su destino La sombra ardiente viene a por nosotros Debes combatir a la Horda Y llevar a tu gente hacia su destino Busca me Oh, yeah Esa música ¿La reconocen? Espero que sí ¡Espero que sí! ¡Wow! ¡Soy grande! ¡Wow! ¿Qué pasa aquí? Bienvenidos sean al primero de muchos, muchos, muchos episodios De Warcraft 3 Reign of Chaos Esto es lo que vamos a estar jugando también En las aventuras de Perle Mi nombre es Juanín Quería hacer esto hace rato, de hecho Pero no sé, no sé por qué No sé por qué Un día me dije así como Ya, voy a jugar Warcraft 3 Así, voy a jugar Este fue el primer juego Que jugué así como muy dedicadamente Empecé así como Viciosamente Así que Es como bueno volver Es Se siente rico volver aquí Para todos aquellos que no están familiarizados con Warcraft 3 Warcraft 3 es El juego que salió antes De WoW Así que Seguramente muchos de ustedes van a reconocer algunas cositas de por aquí y por acá Warcraft 3 es básicamente la historia de Arthas O sea, mucha gente lo conoce como la historia de Arthas Pero son muchas historias Básicamente es la historia de cómo Arthas Se convierte en lo que nosotros conocemos que se convirtió De cómo los orcos En vez de ser como un Digamos un grupo disperso de criaturas Terminan siendo como un grupo cohesivo Como es la Horda ahora De hecho es como el inicio de la formación de la Horda Y también Vemos la historia de Sylvanas Y la historia de los no muertos Que digamos sufren un montón después de que Arthas Empieza a ser estupidez Bueno, eso lo vamos a ver mucho más adelante Pero hay muchas campañas aquí Vamos a empezar Porque todo esto es lore Y vamos a jugar en normal No vamos a jugar en difícil Porque ustedes saben que yo soy pésimo para todo Pero aún así Vamos a jugar un poquito Vimos la introducción Que es La primera cinemática Y la segunda cinemática también la vimos Así que necesitamos ir al capítulo 1 En busca de visiones Uh, hace mucho tiempo que no jugaba esto En algún lugar de las altiplanicias de Arath y Thrall El joven jefe de la Horda Orca Despierta de su sueño perturbador Vamos a ver qué pasa ¿Qué especie de pesadilla ha sido esa? ¿Qué pesadilla fue? No ha sido una pesadilla, joven jefe Ha sido una visión Sígueme Y te revelaré lo que te depara el futuro No sé qué está ocurriendo Pero seguiré el juego Te conviene seguir el juego Thrall Te conviene seguir el juego Te conviene mucho seguir el juego Ok, vamos a bajar un poquito de volumen aquí Ahí sí Porque La primera misión es básicamente aprender a controlar el juego Y es algo bastante sencillo Incluso para mí Así que En primer lugar selecciona Thrall Vamos a moverlo aquí Está muy lejos todavía el campamento Orco Hay que desplazarnos Un poquito más arriba Hacia la siguiente marca Esto es básicamente un tutorial De cómo se juega Un juego de estrategia de tiempo real Para los que no jugaron Age of Empires O StarCraft en su tiempo Esto es un tutorial bastante bueno Esto se ve como muy similar a WoW En cierta forma El inicio Al inicio WoW se presentó dentro de Warcraft 3 En una misión Que vamos a ver mucho más adelante Yo creo en esta serie Pero básicamente esta serie Va a cubrir Warcraft 3 Aún así Ustedes pueden ver muchos elementos Que son como muy Muy familiares de Warcraft 3 Yeah, Locktar Seleccionar a todas las tropas Hay que ir al siguiente estandarte Que está por allá Aquí en el mapa Aquí, muy bien Aparte la música viejo La música es muy genial Oh no, hay un Null Hay que matar al Null Los Null Los Null también se ven muy similares A como se ven en el WoW Obviamente con un modelo mejorado En el WoW Entre comillas mejorado Pero aún así La cantidad de polígonos viejos Es como Oh La cantidad de polígonos Esto es como muy old school Para los que se preguntan Cuando sale este juego Este juego es como del 2002 Si no me equivoco 2001, 2002 Por ahí Así que obviamente Para su época Este juego sería espectacular Era algo que tú Tenías que jugar Creo que Mucha gente Se terciaba Entre jugar Warcraft 3 Y jugar Diablo Porque eran como Muy similares en la época Y ambos serían genial Obviamente Warcraft 3 Sería en 3D Diablo 2 En su tiempo Era 2D Pero etc Aquí explican un poquito La mecánica de los héroes Que son diferentes A los A los A los otros juegos En Starcraft Creo que no funciona El sistema de héroes Creo que no existe Un sistema de héroes Per se Dentro de las partidas Pero En Warcraft 3 Si existe Uno va ganando Dos niveles Y uno va aprendiendo Habilidades Etc Y de forma muy similar A como era WoW en Vanilla Uno podía Ir aprendiendo Como los diferentes niveles De las habilidades Ahora todas las habilidades No tienen niveles O sea Es una sola habilidad Pero antes tenían niveles Entonces tú podías ser Un mago de nivel 60 Oh Asaltantes Murlocs Oh no Ok Tenemos que usar Cadena de Relámpagos Para eso Es Ok Cadena de Relámpagos Es Wait What ¿Por qué usamos Fita lejana? Ah Cadena de Relámpagos Es la C Ok Bueno saberlo Vamos a atacar Buenísimo Entonces antes Para los que no conocen Cómo se hacía antes Las diferentes habilidades Tenían niveles Y así también funciona En Warcraft 3 De hecho Es como el concepto De Warcraft 3 Y también los héroes Tienen un inventario Que pueden ir llenando Con cositas Antes La gente Por ejemplo La gente que juega El Dota original Va a conocer esto Muy muy bien Porque Esto por lo general Primero eran las botas Luego la espada Y luego Eran unas cosas increíbles Que hacían de todo Vamos a seguir avanzando Por aquí El juego Es bastante difícil De grabar Tengo que decirles también Porque hay que hacer Un par de peripecias Para que lo detecte En modo ventana Y grabar las cinemáticas Se graban las aparte Así que es Es bastante problemático Grabar Warcraft 3 No tengo idea Que dice ahí Cadena de Relámpagos C Recordar Para siempre Ah si Es una Muy buena mecánica En la noche Se ve menos Así que Es más difícil Pelear Hay algunas razas Que se benefician De eso Por ejemplo Los surf nocturnos Se benefician un montón Se mueven más rápido Me parece Durante la noche Por aquí ¿Dónde tenemos que ir? Me parece que sí Por aquí sigue el camino Por lo menos Así que Pero aún así Es extraño Volver a jugar esto Yo jugué esto Cuando tenía Si la bestia No estuviera durmiendo Podríamos atacarlo No es mala idea Ok Me parece buena idea Matar al ogro Porque el ogro es malo Esa es experiencia Todo es experiencia Así que Así que Y lo bueno es que La experiencia De los héroes Se mantiene Así que Si tú ganas niveles En un mapa Tú vas a mantener Los niveles Para el siguiente mapa Etcétera Así que Es bastante Bastante conveniente Pero aún así La nostalgia De jugar esto De nuevo Y que te corra bien Y jugarlo Como en la máxima Definición disponible Este juego De hecho Les decía recién Que es bastante difícil De grabar Es bastante difícil De streamear también Porque Hay que correrlo En modo ventana Y ese modo ventana No es por lo general Disponible Ok Y encontramos A nuestro fetal Vamos a ver que dice Ups Saludos hijo De Durotan Sabía que encontrarías El camino ¿Eres tú Quien aparecía En mi visión? ¿Quién eres? ¿De dónde me conoces? Conozco muchas cosas Jóven jefe De ti Y de tu pueblo Mi identidad En este momento No es importante Lo que sí es importante Es que reúnas a tu gente Y abandones Estas costas Inmediatamente ¿Abandonar? ¿Qué es todo esto Humano? ¿Qué es eso? Humano Sorry por interrumpir Sus diálogos ¿Tú también la sientes Verdad? Los demonios Regresan Sí Y llevar a tu gente Al otro lado del mar Hasta las lejanas tierras de calindor es tu única posibilidad de hacerles frente pero cómo podemos responder a todas tus preguntas a su tiempo joven jefe sí cállate yo responderé a todas tus preguntas joven jefe algún día pues es así como otro con los medios pero los espíritus me dicen que debo confiar en él tal cual victoria ok ahora vamos a seguir con una misión que parece que es un poquito más de verdad que es el capítulo 2 y con este vamos a terminar el episodio del día de hoy porque hay que hacerlo largo obvio y ustedes tampoco quieren pasar como 30 minutos de mí viendo jugar así que han pasado tres días y ese profeta todavía no se ha presentado pero no haber cometido un gran error confiando en él traje los clanes están reuniéndose como ordenasteis pero les llevará algo de tiempo de llegar hasta nosotros en este caso hemos de preparar este campamento inmediatamente quiero que mis guerreros encuentren comida y alojamiento adecuados a su llegada que quiero comida guerrero ha llegado alguna noticia de gron hellscreen el y el clan warson deberían haber llegado ya no hemos tenido noticias de hellscreen desde hace un tiempo maldita sea gron donde demonios estás entre enor con nosotros encarcelado en esos tiempos también no existía el el llamado blizzard en esos tiempos en esos magnos tiempos no existía el blizzard así que era muy frecuente por ejemplo escuchar que para aprender a recoger oro si recoger ahora era muy frecuente escuchar digamos los nombres en inglés como ejemplo el el clan warsong en vez de el el clan grito de guerra entonces era era como muy frecuente eso y era como bien era como bien chistoso por decirlo así a escuchar esos nombres antiguos así como en inglés y no necesariamente digamos con la mejor pronunciación de la historia voy a bajar un poquito de volumen al juego ok ahora sí tenemos que sacar oro así que tenemos que tomar el peón y llévalo para acá entrenaba más peones y sé si sé que se devuelve más peones vayan suc 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 en la mina go go debería haber un reggaeton que se llama así suc suc que a suc 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 que a acá los materiales son oro y madera así que podemos cortar arbolitos vamos a mandar un orquíto a matar un arbolito si sé narrador si lo sé no debería haber tomado esta campaña de narradores muy molesto narrador puede ser muy molesto y es un mensaje ocupan todas las pantallas bastante molesto todo es molesto aquí el año 2000 era pésimo en su interfase gráfica yu ok ahí está orquito está pegándole para construir una madriguera selecciona uno de tus peones a peón tienes que usar una hacha es el primer peón no había dado cuenta ese primer peón en la historia que corta árboles con una pica es extraño necesito otro peón narrador deja de decir cosas yo sé un poco deja de hablarme ok es mala onda el narrador acá hay algunas torres al parecer sí y por acá hay más torres todavía bien y hay un río donde está el el suc suc tienes que hacer algo si tienes que hacer esto es lo que tienes que hacer una madriguera trabajo trabajo y lo mejor es como suenan las madrigueras ah no no sonan como chanchito porque tengo ese recuerdo de que sonaban como chanchito las madrigueras si cerrarías de guerra para los árboles y se van a recorrer los árboles es algo bien frecuente tú podías construir un edificio acá cerca para para que los suc suc se fueran a a dejar sus maderas por allá quien es el maderero aquí tú eres el maderero ok todas suc suc construye una serrería de guerra aquí yeah aquí falta uno me acuerdo sí que uno cuando cuando enviaba peones a recoger en minerales de oro uno tenía que enviar cinco peones por mina porque si no se desaprovechaba eso eso era como lo principal ok tengo que construir la serrería necesito construir un cuartel el cuartel se construye aquí muy bien y necesito construir Dabuz por favor esa música deberían sacar una edición orquestrada de la música de Warcraft 3 eso sería muy muy genial no sé si ustedes escucharon bueno seguramente lo escucharon es el sitio worlds que es la música de inicio de Warlords y al final como que es que es como muy Warcraft 3 o sea hay como canciones de Warcraft 3 que están como orquestada y se escuchan mucho mejor porque estas son como samples en realidad ok serrería de guerra eso nos sirve para mejorar las achitas y mejorar los escuditos así que suc suc trabaja necesitamos madera para poder completar todo eso a mi izquierdo del ratón sobre la que quieres comprar ok con cinco sucsus yo creo que está bastante bien podríamos matar a Thrall a explorar en realidad para que haga algo Thrall yabu tabu si ha sido completado puedes empezar a entrenar grunts para reforzar tu ejército para entrenar a un grunt selecciona en primer lugar un cuartel ok tenemos que empezar a hacer grunts los grunts eran bastante caros en su tiempo o sea siguen siendo caros en realidad ahora pero 235 de oro y 3 de comida eso es como mucho era mucho 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 porque los humanos cuestan poquito no cuestan tanto según me recuerdo eh van a salir tantos gifs de esta serie van a salir demasiados gifs espero que no pero memes y gifs van a salir todo el tiempo ah ok suc suc haz otra madriguera ven por acá pero porque hacen madrigueras porque se llaman madrigueras no puede ser casita no tiene que ser madrigueras y creo que antes sonan como chanchos o si no es otro edificio ¿nos atacan? no ok si jefe si grunt ha nacido el se va a llamar jimmy jimmy tu vas a hacer control 1 jimmy es control 1 este es david jimmy david jimmy 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 pongan atención eso les conviene jimmy si es kobu necesito 2 mas de ustedes chicos porque son grandes a ver este es el numero 3 este se va a llamar josefito Josefito Te presento a Jimmy Y a David Son muy obedientes Ok, Jimmy, David y Josefito Esos son nuestros tres grunts ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que entrenarlo solamente No, no tenemos que matar nada Aún No, no, aún nada Ok, ahí viene un cuarto Jimmy, David, Josefito Y Pablo, Pablito Debería ponerle nombres más reconocibles De hecho, chicos Les voy a cambiar sus nombres Pablo, tú vas a seguir siendo Pablo Tú No me acuerdo quién eras Tú eras David David, tú vas a ser Tú eres Pablo Tú vas a ser David Tú vas a ser Alberto Y tú vas a ser Tú vas a ser Santiago Y tú vas a ser Oh, nadie, ok Oh, un puente mergue de las profundidades Ya hemos capturado a uno de vuestros líderes Si os rendís ahora Os perdonaremos la vida No me rendiré Yo soy valiente Jefe Dicen que han capturado a uno de nuestros líderes Nos referirán a Nagon Espero que no Pero si han capturado a Hellscreen Haré que se arrepientan de haberlo hecho Es el Loctar Hogar Es el Loctar Hogar más débil de la historia Ok, chicos Ya no recuerdo sus nombres Y de todas formas no importa por qué se van a morir Así que vamos a pelear Yay Matar cosas Esos humanos están destruyendo nuestras torres No debemos permitirlo Porque no hay absolutamente nadie ahí Y de hecho ¿Cómo se meten en las torres los otros? Son muy críticas Extraño Muy, muy No, torres, no te mueras Debería haber mandado cosas aquí en realidad Para avanzar un poquito más rápido Pero Bueno, ¿qué le vamos a hacer? A todo esto hay tres Davus que están sin hacer nada Flojos ¿Dónde están? Ahí están Ok Esos tres Davus se van a Davudar Esos malditos humanos han sido destruidos Yay Los malditos humanos Ahora al otro lado del río A través del puente emergido de las profundidades de la nada De hecho físicamente no podría haber emergido el puente Porque hay rocas aquí ¿Cómo lo hicieron? Humanos No me interesa la estructura Yo quiero ir a pelear Contra los humanos Yay Ok Maten a los humanos Maten las torres Que no sirven para nada Yay De hecho Estas torres no sirven para nada Estas torres como Que después se expandían a otras cosas Y recién eran de utilidad Son más que nada así como para vigilar Pero no disparaban nada Son como la Orda La Orda es genial Me pillan diciendo eso En la serie normal De las aventuras de Perle Y me matan así como ¡Ey, Juanín! ¡Traidor! Davu ¡Ah! Davu Davu for life Davu is love Davu is life Oh, estas puertas Parecen como las De hecho estas puertas No protegen mucho Porque yo perfectamente Me podría saltar por ahí Miren No sirven de nada Yo perfectamente Me puedo saltar por ahí Y entrar en una casita Y sacarles almuerzo No sirven de nada Esos esfuerzos De esta gente Por hacer Por hacer Puertas grandes Y murallas chicas Y de todas formas ¿Qué pasa con las murallas? Tampoco son como muy No tienen una muy buena estructura O sea De una patada Los votos ¡Miren! ¡Miren! Todas torcidas ¿Qué onda la alianza? ¿Por qué hacen Murallas tan feas? Les tomó como Siete expansiones de huevos En murallas lindas A la alianza Llevaron recién Y ni siquiera La ocupan en la ciudad Las vamos a dejar votadas En Trenor ¡Ah! Eh Dos humanos Hay quien matar Hay quien matar Hay quien matar Dos humanos Hay quien matar Y son De la alianza Ah ¿Por aquí no hay nada? No Eh Mi vida por Zuck Zuck Mi vida por Dabu Eh Dabu No No es por Onorthroll Es por Dabu Ok Ellos se llaman Eh Ellos se llaman Eh Pablo Eh Diego Nicolás Alberto Eh Santiago Y Eh Jessie Dabu Si me pillaran A los que saben Las referencias Saben las referencias Ustedes saben A quien me refiero Si no saben Bueno Alguien les va a decir Por ahí Oh Un locktar Este tipo es sanador Si no me equivoco No es Pulgar Creo que eso es con la G Para ralentizar a esos tipos Ok Ese tipo es más lento ahora Yay Cadena de relámpagos Thrall Cadena de relámpagos Muy bien Sería una buena idea Saber Cómo Ok Eh Chat O Eh Comentaristas Háganme saber Cómo poder hacer que las barritas Se vean siempre Porque Eso debe andar Haciendo clic encima de los tipos Para saber cuánto tienen de vida Es molesto Un poco Yeah Tabu For lock Naros Tabu Tabu For life Ah Cadena de relámpagos Es muy efectivo Eh Mi vida por el Tabu Eh No Aquí en qué zona estamos Creo que esto es Eh Trabalomas Si no me equivoco Entonces destruirlas Hellscreen debe ser liberado Y con esto creo que ya terminamos la misión Tenemos que llegar aquí Destruir las torres Llegar ahí Ser geniales Y Eso Básicamente Ser geniales Lo cual es bastante fácil Es bastante fácil Y ser genial Ah la nostalgia Qué hermoso Qué hermoso Muchos Davus Destruyendo torres Esto no es Heroes of Storm Esto es Dabulandia Dabulandia Por aquí Por el Dabu Estas misiones Son bastante facilitas Ustedes después Cuando lleguemos Como a la Cuando lleguemos A las misiones reales De los orcos En Warcraft 3 Ustedes me van a ver llorar Así como ¿Por qué me voy a repetir Este escenario Siete veces? Y Hay unos escenarios Que son muy difíciles De hecho Oh ¿Nos queda una? Ok Nocturros O como sea Por Dabu ¿Quién es Dabu? Me gustaría saber Quién es Dabu O qué significa Dabu Gente de la Horda Dígame quién es Dabu Please Yeah Fortune Hamel Muy bien Graal ¿Estás bien? Estoy bien Hermanito Por suerte Solo ha herido Mi orgullo Estupendo Porque vamos a irnos De aquí Dejamos las tierras De los humanos Para siempre Por fin Seguidle Tengo una idea Podemos servirnos Por los barcos A los humanos Podemos llevarnos La Horda está reunida Jefe Solo esperamos La Horda está convenientemente Reunida Ve Joven Ve Joven Ve Yo por mientras Voy a volar Muy bien Como el orca Estamos como Buenísimo Miren Destruimos a las fuerzas De la Alianza Alianza Noob Me pillan Diciendo eso Espero que lo hayan Disfrutado un montón Chicos En el siguiente episodio Vamos a Ir al episodio Número 3 De la serie De Warcraft 3 Reign of Chaos Espero que les haya gustado Un montón Pongan sus comentarios A ver Cuál fue su mejor momento O si no Hagamos un hashtag Así como por el Dabu Por el Dabu Sería un buen hashtag Por el Dabu Eso suena bien Que estén muy bien Chicos Nos vemos a la otra Y nos vemos Si porque repito Cosas en realidad Es raro Chau 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 Gracias.